Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a la guía del Ninja Road. Vamos a darle caña, vamos a ver cuáles son las características de este Ninja Road. Como siempre intentaré hablaros de las mecánicas y demás. Es posible que se me olviden algunas porque, bueno, sabéis que suelo grabar los Ninja Road y comentarlos por encima. Y como los primeros mapas se skipean a saco porque se skipean súper rápido, pues es posible que se me escape alguna. Por así decir de que, bueno, yo que sé, que lo pase demasiado rápido y no hable de ciertas mecánicas. Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a la guía, por fin, del Ninja Road. Lo estáis subiendo seguramente el lunes, cosa que me da bastante rabia porque, de nuevo, el Ninja Road salió el martes. Pero, bueno, ya subí un vídeo ayer explicando qué es lo que me gusta hacer y demás. Y sabéis que las guías, pues bueno, las retraso un poquito y que si tenéis prisa por pasaros un evento, que lo busquéis en YouTube sin ningún tipo de problema. Igualmente agradezco a la gente que quiere ver mi guía y, de nuevo, pues agradezco a todos vosotros que estáis aquí, que veáis este vídeo. Así que, sin más, vamos a empezar. Voy a explicar cuáles son los equipos. Porque, al fin y al cabo, como siempre, estoy utilizando dos, que sería el equipo principal, este, el que estoy utilizando para pasarme prácticamente todos los mapas. Y el equipo número tres, que estaré utilizando únicamente para el mapa número diez. Bueno, y obviamente lo utilizamos en el mapa número uno para cargar el chakra. Quiero recordar que el vídeo de ayer habla sobre cómo montar este tipo de equipos. Así que, si os interesa, pues obviamente solo tenéis que clicar en el enlace que estaré dejando por ahí arriba. Y, sin más, echarle un ojo al vídeo. Y creo que es muy didáctico y que os va a venir muy, pero que muy bien para el futuro. El resto del Ninja Road vamos a hacerlo utilizando este equipo. Lo típico, Naruto y Sasuke Final Valley. Madara y Naruto Six Path, que son dos cartas que me encantan. Sasuke Rinne Sharingan, que la gente cuando digo Sasuke Rinne Sharingan se enfada. Pero yo siempre lo he llamado así. El Sasuke Rinne, dejámoslo en Sasuke Rinne. Que es una carta que, bueno, me sigue pareciendo el Wisdom más completo para un Ninja Road. Sobre todo porque hay muchos enemigos que tienen mucha vida. Y aplicar Slate Damage siempre viene bien. Y por último tendríamos a este de aquí, que simplemente lo llevo para más curación pasiva. Que ya tenemos bastante con esto, esto y la body skill de esto. Pero bueno, siempre viene bien un poquito mejor. Y como unidad de skill, decente para hacer limpieza de unidades. Sobre todo cuando de vez en cuando alguna ultimate no consumes el chakra y todo lo demás se agradece muchísimo. Así que este sería el equipo. Vamos a empezar directamente con el... Bueno, y el equipo número 2. Tiene a las unidades que quería subir de nivel. Esta no cuenta, la tengo que quitar de aquí. Estaba en el 99 y me tilteaba, tenía que meterla aquí. No sé si la tenía para vender o algo por el estilo. No lo sé. Y al personaje que está busteado este Ninja Road para conseguir más monedas. Dos por cada run. Es decir, si tú completas el Ninja Road, se va a multiplicar por dos. La recompensa si tienes a este Naruto en cualquiera de los equipos. No hace falta que lo utilices, simplemente contenerlo. Así que sin más, estos serían los equipos. Vamos directamente con el vídeo. Vaya, vamos allá. Os lo pongo por aquí. Vamos allá. Y ahora. Vamos al lío. Vamos allá. De nuevo, es posible que se me escape alguna mecánica que no sea capaz de mencionarlas. Voy a intentar pararlo si es necesario explicar algo y todo lo demás. Que sabéis que lo hago siempre. Pero algunas se van a escapar, gente. Hay muchos mapas que esquipeo muy rápido. Por ejemplo, el mapa número 5. Si no recuerdo mal, salía un Daru y un Kakashi. Es como, ¿qué hacen ese Daru y ese Kakashi? No lo sé. No me llegan a hacer prácticamente nunca nada. Así que es lo que hay. Este tipo de eventos ya sabéis cómo funcionan. Son siete mapas muy fáciles. Muy fáciles. Y luego estaría el mapa 8, 9 y 10. Que normalmente son un poquito más molestos. En este caso, el mapa que me parece más molesto es el 9 y el 10. El resto de mapas son muy muy sencillitos. El mapa 8 lo puedes jugar muy bien, por así decir. Sobre todo con el equipo que estamos utilizando. Pero bueno, un primer mapa en el cual, como os mencionaba, vamos a cargar la ultimate del equipo número 3. Y bueno, es posible que si no necesitáis utilizar el equipo número 2 para entrenar a vuestras unidades. Que es obviamente algo que siempre recomiendo. Si no os podéis pasar este Ninja Road de una forma cómoda. No utilicéis un equipo para simplemente farmear experiencia. Llenad los tres equipos de las mejores unidades que tengáis. Que esto es algo que siempre me ha llamado la atención. Si lleváis tres equipos con unidades, ya sean mejores o peores. Si son de Blazing Festival. Si tenéis algunas de Blazing Festival. Algunas de ellas, obviamente, quizás tengan que ser free to play, etc. Pues es posible que tengáis algunas dificultades. Pero quiero pensar que es bastante posible pasarse cualquier Ninja Road. Obviamente vas a tener problemas en particular en este Ninja Road. Porque el mapa número 10 tiene su complicación. Y es que el Iruka se pone perfect dodge. Con lo cual, o tienes ciertas unidades que quiten perfect dodge. O tienes que estar quitándoselo con autoataques. Y eso no mola absolutamente nada. Pero bueno, son cosas que hay que tener en cuenta. Y obviamente lo he dicho siempre. Este tipo de eventos no están hechos para todas las box. Tienes que tener una box bastante versátil. Para poder pasarte la mayoría de los mapas. De nuevo, lo he dicho muchas veces. Si no te puedes pasar un Ninja Road, entiendo que molesta. Porque son 30 perlas. 27 en el peor de los casos. Pero bueno, ya os acabaréis pasando los eventos. No os preocupéis. La barrera de entrada a cualquier gacha es bastante complicada siempre. Y es lo que hay. Este sería uno de los eventos más complicados que te puedas echar a la cara. Luego están las Merchants Mission. Que son siempre súper, súper sencillas. Y los Super Impact, que son eventos bastante complicados también. Pero bueno, objetivo de este equipo. Obviamente, boostear el multiplicador. El porcentaje, siempre digo multiplicador. El porcentaje de ataque extra que le vamos a poner al Obitín. Objetivo, ponerle 150 por el... Bueno, 150 de multiplicador. ¡No! ¡Oh! De porcentaje extra. Así que lo que estamos haciendo es ponerle ese 150. Lo tendrá puesto durante 7 turnos. Recordad cómo funciona esto. Simplemente se suma tanto los turnos como el porcentaje de ataque que le estás poniendo. Con lo cual le ponemos un 50% con el Naruto One Tail. Y le ponemos otro 100% con el Naruto del Phantom Castle. Y ya estaría. Tendría un 150 durante los turnos que le queden. Luego nos enfrentamos a este grupito de... Como veis ahí, tiene ese 9 turnos de 150. ¿Vale? Para que lo sepáis. Para que no hay fallo. Luego teníamos este turno... Este turno, perdón. Este mapa de Obititos. Que lo que hacen es poner Sleep Damage si golpean en conjunto. Simplemente lo que hago es one-shotarlos y ya está. Podéis hacer exactamente lo mismo. Y es que, repito. Estos mapas son muy sencillos. La mayoría de los Ninja Roads tienen mapas extremadamente sencillos. Hasta, repito, los mapas finales. Ya el 9 y el 10. En este caso, o a día de hoy ya, si tienes cierta combinación de equipos. Como los que os enseñé ayer. Pues los mapas 10 no tienen ningún tipo de dificultad. Porque acabas con el boss en 3 turnos. A no ser que el enemigo se ponga algún tipo de perfecto o hecho algo por el estilo. Y no tengas nada con lo que quitarlo. Es muy sencillito. Estos tienen probabilidad de esquivarnos. Pero bueno, como veis, tienen muy, muy poquita vida. Así que, sin más. Ahí estaría. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues tenemos a Katsuyu. Que tiene tanto partes Hard, como Skill, como Bravery. La principal es Hard, es Skill, perdón. Simplemente pues tiramos las Ultimates. Porque cuando salgamos de este mapa, vamos a recuperar el 100% del chakra de cualquier equipo que vamos a utilizar en el siguiente slot. Así que, os lo recomiendo, gastadlo absolutamente todo. No tengáis ningún tipo de miedo. Y pasad de este Katsuyu, de esta Katsuyu. Nunca supe. Me imagino que es una chica por la voz que tiene, ¿no? Pero es una babosa, o sea que no lo sé. No sé si es hembra, macho, no tengo ni idea. No lo asumiremos. Pero bueno, sin más pasaríamos al siguiente mapa. Que como os mencionaba, pues se caracteriza de Darui y Kakashi. ¿Qué hacen? No lo sé. Solo sé que como veis ahí no se les puede stunear. Pero no sé qué hacen. Así que, más allá de esto, pues sí que veremos luego en el mapa número 7. Cuáles son las características de los personajes que hay adentro de él. Pero del mapa número 5 no tengo ni idea. O sea, no sé qué hacen. Absolutamente nada. Como veis creo que me ha pegado. Es que no estaba ni mirando. Me ha pegado. Ha puesto Miss. Por ejemplo, cuando Katsuyu utiliza el golpe cuerpo. Esto parece ya Pokémon. Sí que te pone un Miss. Entonces no sé qué te aplica. Pero bueno, no sé. Como curiosidad, pues ahí estaría. Luego nos enfrentamos a este boss. Bravery. Bueno, aquí tiramos de nuevo las ultimates. En el siguiente, como recompensa de pasarte este boss. Vamos a tener una... No, ¿cómo se consigue? ¿Cómo se dice? Una consecución de chakra doble durante los siguientes 10 turnos. Es decir, no conseguimos el chakra en el siguiente mapa para todo el equipo. Pero cada vez que pasa un turno, en lugar de recuperar uno de chakra, recuperamos dos. Que es algo que también está muy bien. Y bueno, aquí podría haber tirado directamente el ultimate del Sasuke. Pero me la ha querido guardar. No sé por qué, la verdad. En fin. Como veis, así de paso ya vemos qué es lo que hace el support. Que es en este caso ponerse barrera. Este support del escudo de Yata lo hemos visto muchas veces. Y a veces pone barrera. A veces cura. A veces pone perfect dodge. Normalmente lo que pone es barrera. Pero bueno, como curiosidad os digo que suele hacer muchas cosas variadas. Así que, bueno, siempre está bien saber qué es lo que hace en este caso este escudo de Yata. Tiramos la ulti de Naruto. Que, si no recuerdo mal, o ignoraba barrera o la rompía. Así que, ni siquiera hace falta que sepamos cuánto valor de barrera tenía ese escudito. Y pasamos al mapa número 7. Que, que, que voy a decir, creo. Porque esto es algo que me ha dado a mí la sensación. Que tienen field skill de reducción de daño. Como veréis ahora, cuando peguemos con el Naruto Final Valley. Porque lo que hago es separarlos. Veréis que les hago un daño azul. Es decir, un daño... Esto, ¿cómo se dice? Un daño reducido. Pero, cuando ya estamos por aquí. El daño que le hagamos va a ser neutro. Excepto para la... Para la Temari. Que es, obviamente, del elemento contrario. Entonces, quiero pensar... Obviamente no os lo puedo confirmar. Porque no tengo forma de confirmarlo. Ahora, quizá, simplemente estando ellos cerca. Podríamos ver que tienen daño azul también. Pero, eso. Que deberían tener una reducción de daño como field skill. Estos tres aplican efectos de estado. Como veis, el... El Galar Astunea. La Temari cambia el elemento. Como estaréis viendo también. Y el este no va a salir. Ahí han salido los números azules. No lo he visto, gente. Disculpadme. Y, por último, el... El este. El Sikap. El Kankuro. Seguía la recuperación de vida. Es un mapa así molestillo. No es extremadamente difícil. Pero, bueno. Hay que lidiar con ello. Como siempre, como veis, tienen bastante vida. Así que es cierto que engaña un poquito por el hecho de que, como le quitamos poca vida por esa supuesta field skill. Ahí veis que esos básicos son azules. Pues, eh... Pero el daño con Temari ha sido neutro. Todos tendrán la field skill. La tendrá solo uno de ellos. Habría que saberlo. Habría que probarlo. Pero, bueno. Pongamos que todos la tienen. Así que separadlos para hacerles el máximo daño posible. Y aquí, bueno. Como estáis viendo, estamos recuperando dos de chakra cada turno. Y está pasando algo muy bueno. Que es algo que es que Temari, con su Jutsu, nos está cambiando el elemento a body. Y eso es buenísimo. Eso es buenísimo de cara al siguiente boss. Porque el siguiente boss, literalmente, es hard. Entonces, cuantas más unidades body tengamos, más fácil se nos va a hacer. Y, de hecho, lo quiero one-shotear lo más rápido posible. Porque, a pesar de que Son Goku nunca me ha parecido un boss extremadamente peligroso. Pues así nos ahorramos turnos. Y, bueno. De nuevo, va a venir muy, pero que muy bien. Actualmente estáis viendo que tenemos a mi Sasuke Final Ballet Body. Pero es que tenemos un Sasuke Rine Body. Y ahora, un Naruto Final Ballet Body. Y es que está rotísimo, gente. Está rotísimo. Esto va a hacer que lleguemos aquí y le tiremos tres Ultimates Body a un boss hard. Pues, obviamente, se agradece bastante. ¿Qué queréis que os diga? Es bastante curioso. Bueno, sinceramente, la forma en la que te cambia el elemento es algo que nunca logro comprender realmente. Y es que, como veis, en alguna ocasión he llegado a pensar que te cambia el elemento al que te hace daño a ti normalmente. Porque a Naruto lo ha cambiado al Body. Pero es que al este, al Sasuke Rine también lo ha cambiado al Body. No sé por qué pasa esto. Así que, sin más, entenderemos que a veces pasa a Body porque a veces cambia otros elementos. O a lo mejor siempre es a Body y luego cambia. O cada run es a un elemento distinto. Sinceramente, me he pasado muy pocas veces este Ninja Road como para saber eso. Así que, sin más, diremos que a veces lo cambia un elemento, a veces a otro. ¿Las características de por qué lo cambia uno a otro? No lo sé. Ahora vamos al mapa número 9. Que es el mapa molesto. Es el mapa del Sasuke Shinden. Que es bastante toca pelotas. Tiene un Jutsu que nos empuja y nos stunea. Y tiene un Ultimate que nos empuja absolutamente a todos, donde estén, al fuego. Pega bastante el fuego. Con lo cual, aquí tener curación pasiva es curioso. Es un valor a tener en cuenta bastante curioso. Como veis, tiene bastante vida. Así que, si le podéis poner Sleep Damage, se agradece. Y bueno, vamos a tener un buffo, por haber pasado el anterior boss, que hace que tengamos curación pasiva durante los siguientes 10 turnos. 4.000 de curación pasiva. Con lo cual, si vuestro equipo no tiene mucha curación pasiva, se va a, ¿cómo decirlo? A contrarrestar, porque nos la van a poner ellos. Pero ahora sí, se agradece tenerla. Se agradece tenerla porque estos momentos, los que nos meten ahí, quitan bastante, bastante vida. Y en este caso, ni siquiera el Madara skill, como estáis viendo ahí, ni siquiera estaba dentro del fuego. Pega bastante. Este mapa es molestillo. Recomiendo llegar con Ultimates. Como veis, yo solo he llegado, creo que con una. Cuantas más Ultimates traigas este mapa, mejor que mejor. Yo las he gastado de una forma bastante estúpida. Bueno, bastante estúpida. En el mapa anterior, pues bueno, me ha venido bien, ¿no? Pero bueno, quizá tener la Ultimates del Sasuke Final Valley, si estás utilizando en este equipo, para este mapa, se agradece. Tener la Ultimates del Madara sixpath, también se agradece. Es algo que está bastante, bastante nice. Así como la Ulti del Sasuke Rine, pero a mí me gusta más aplicar Slip Damage. Ya lo sabéis, a mí el Slip Damage me flipa. Siempre que me dejan poner Slip Damage es como, oh, felicidad. Pero bueno, aquí si estáis utilizando el mismo equipo que yo, como siempre, ¿qué equipo puedo utilizar? ¿Qué variación puedo poner para esto? Probadlo. No tengo esta unidad, poned otra. Poned otra, de verdad. Es que yo no os puedo contestar porque las veces que me he pasado este Ninja Rod, me lo he pasado con este equipo. No quiere decir que con otros equipos sea imposible. He visto mucha gente utilizando al Lobito Dual, que es una unidad muy bestia, ya lo sabéis. El Lobito Dual es bestísima con esos dupes, que básicamente tienes una curación constante todo el rato sin parar, tirando YouTube todo el rato. Es que hay muchas opciones mejores que el equipo que estoy enseñando yo. De verdad, probadlas y si os interesa, pues siempre compartid vuestros equipos en los comentarios o en el Discord del canal, etcétera, que siempre podéis ayudar a otras personas. Siempre lo he dicho, yo siempre os traigo una guía, pero sed libres de buscar otra si esta nos sirve. Pero bueno, aquí da igual cómo nos quedemos con el chakra, porque en el siguiente mapa vamos a utilizar el equipo del principio. Pero veis que este Sasuke toca pelotas. Lo veis, es bastante, bastante toca pelotas. Tiramos la ultimate porque da igual, de nuevo, no vamos a utilizar este equipo en el mapa final. Y vamos simplemente al bursteo, al rico bursteo, porque tenemos a ese Obito preparado para soltar una hostia increíble. Mencionar que el Iruka tiene 330.000 de vida, así que le hacemos un overkill bastante intenso solo con un Jutsu, en 330.000 de vida, recordad. Y lo que vamos a hacer va a ser ponerle ese 30% de daño extra del elemento contrario con el Naruto Dual, poner la field skill del Kakashi del Blazing Bass, que ya de paso que lo tenemos ahí, pues obviamente le tiramos la ultimate, que siempre se agradece un poquito más de daño. Y le tiraremos también la ultimate del Obito Six Path, que como curiosidad os diré que le bajan el ataque. Ahora, bueno, como curiosidad, ¿no? Lo veréis ahora mismo vosotros. El Konohamaru le baja el ataque al Obito. Así que le estamos haciendo overkill aún con el ataque bajado. Así que es cierto que tenemos un aumento de ataque del 150%, pero como veréis ahora nos lo van a bajar, ¿veis? Ahí me bajan el ataque. Tenemos el ataque bajado, pero tenemos ese 150% de daño extra. Y veis que le soltamos 381.000 de daño. Como mencionaba, Iruka tiene 330k de vida. Absurdo, absurdo el daño. Sobraba totalmente todo lo demás. Obviamente el hecho de que tuviese el debufo del Naruto, pues influye. Así que hasta aquí el vídeo de hoy. Como veis ahí mis unidades van subiendo poquito a poquito de nivel. Y como siempre, pues espero que os haya servido. Sé que debería haberlo subido antes, como siempre, lo he dicho muchas veces. Priorizad si queréis ver cualquier tipo de guía o surge, de verdad. Id al canal de cualquier otra persona y ved los vídeos, que no me importa. Si luego queréis ver los míos, porque os apetece apoyar el canal, etc. Es algo que agradezco muchísimo. Así que nada más. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. Espero que os haya servido. Y nada, nos vemos en el próximo capítulo. O vídeo, como sea. Ya es que pienso en Pokémon. Bueno, gente. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!